¿Cómo hacer periodismo de investigación? ¿Cómo armar un rompecabezas? Tienen razón, trabajamos con una serie de piezas que deben ser ordenadas, pero el periodismo de investigación para ese trabajo tiene una lógica que podemos graficarla en pasos. Ahí los tenemos, siete pasos. Pesquisa del caso, hallazgo del problema, hipótesis, búsqueda de evidencias, pruebas y testimonios de comprobación de la hipótesis, verificación y contrastación, evaluación y conclusiones y publicación. Pero hablemos con hechos. Tomemos las dos investigaciones emblemáticas con las que estamos trabajando. En el caso de Cantuta, la investigación nace cuando en noviembre de 1991, los periodistas que cubrían la matanza de barrios altos, conocieron el perfil de los asesinos y los detalles del operativo. Entonces no dudaron de que no se trataba de un atentado de Sendero Luminoso o de un grupo paramilitar como el de Rodrigo Franco, formado por policías. Dudaron. En el caso de Waterberg, en 1972, cuando los reporteros Bernstein y Wodgar supieron que los acusados de intento de robo y de la interceptación de comunicaciones en la sede del Partido Demócrata, en el edificio Water, que tenían antecedentes de trabajos con la CIA, tampoco creyeron que se tratara de un delito común. Ahí comenzaron las investigaciones. En el caso peruano, en el caso de Cantuta, de barrios altos, cuando se planteó la duda, inmediatamente aparece una suposición, una presunción que va a originar una hipótesis. Gustavo Gorriti dice, nos ha nacido un escuadrón de la muerte, o sea, un grupo terrorista de Estado. Cuando Wodgar y Bernstein escuchan, dudan de que los agentes acusados del robo en Watergang han tenido antecedentes de trabajos con la CIA, elaboren inmediatamente la suposición e hipótesis de que se trata no de un delito común, sino de un delito político. Ahí nace la hipótesis. Ahí están señalados dos pasos importantes en esta lógica que hemos señalado. El otro momento importante es el paso dedicado a comprobar si esa hipótesis es cierta o no, a acumular evidencias, pruebas, testimonios que demuestren que esas hipótesis son certeras. Esos son tres momentos importantes del proceso de investigación periodística. Bien, los casos e historias del periodismo de investigación están en cualquier parte, o mejor dicho, en todas partes, pero no están a la vista. Hay que detectarlas. Y esto depende de la mirada profesional y especializada del reportero observador. La realidad rica y basta exige ante todo que el reportero de investigación se especialice siguiendo el llamado de su vocación y escoja un área de observación concreta y sistemática. Esa actitud observadora, sin embargo, no es suficiente. requiere además de una brújula llamada agenda de casos, temas, historias, que se construye día a día como resultado del monitoreo de la información de los medios o de la que recibimos de las fuentes y que las vamos colocando en un lugar de la agenda dándole una determinada prioridad. Las fuentes también son una cantera de casos y de historias. Una cantera muy importante de acuerdo a la experiencia del periodismo en general y del periodismo de investigación en particular. De nuevo, los hechos para entendernos mejor. Un reciclador de basura, recuerden, y un miembro del propio grupo de aniquilamiento llamado Grupo Colina fueron las fuentes decisivas en el descubrimiento de las fosas de los desaparecidos de la Cantuta en 1993. De otra parte, un subdirector del FBI, la Policía Federal Norteamericana, conocido como Garganta Profunda, fue la fuente guía que colaboró con los reporteros Bernstein y Woodgar para probar que un miembro del comité por la reelección de Nixon del Partido Republicano fue quien contrató y pagó a los ex agentes que incursionaron en las oficinas del Partido Demócrata para espiarlos en Watergate. De aquí podemos concluir que toda fuente tiene un interés. Este interés puede ser noble o puede ser también perverso, pero corresponde al reportero desarrollar una relación apropiada con las fuentes que preserve principalmente su independencia. Ahora, ¿dónde el reportero de investigación va a hurgar en busca de historias y casos? Primero, en la observación directa de los hechos, en el monitoreo y análisis de las noticias, en los archivos, en la relación recogida de las fuentes, en las informaciones confidenciales, en las informaciones anónimas. ¿Y qué es lo que buscamos? ¿Qué casos, qué historias, qué temas? Ante todo, los temas deben ser concretos, deben ser útiles, deben ser factibles. De un lado, la escuela clásica norteamericana de periodismo de investigación ha puesto el acento en casos fuertes sobre derechos humanos, narcotráfico, corrupción, crimen organizado, lavado de dinero y otros similares. De otro lado, las escuelas modernas, en boga hoy día, como el periodismo de datos, ponen énfasis en la revelación de historias a partir de bases de datos construidas, a partir de fuentes abiertas y no secretas, y con el apoyo de herramientas digitales que permiten indagaciones de dimensiones antes no alcanzadas. Nada de lo que es humano es ajeno al periodismo de investigación.